Florida Blanca, corazón del área metropolitana, también es verde. Un verde que la vigila desde la cordillera oriental. Y en esa Florida Blanca verde nacen sonidos. El agua blanca, tierra en que me vio nacer. Mi nombre es Cristian Samuel Esparza y hago parte de los Tigres del XXI. En la agua blanca, tierra en que me vio nacer. Cuando nosotros empezamos con el festival no éramos nada, éramos aficionados, los que llaman unos músicos de vereda. Y todos nosotros lo vemos al festival porque ahí no éramos nada y al menos ahí uno aprende a expresarse ante un micrófono, ante la cámara, a perderle miedo a la gente, a todos. Para mí el festival ha sido todo. ¿Cuál es la identidad de Florida Blanca? Es también la música campesina. La música campesina que tiene sus arraigos, desde luego, en la música huasca, en esa música parrandera, también porque tenemos muchos asentamientos del eje cafetero. Entonces, está reflejado en nuestra identidad. Estamos en Santander y en Santander se baila la música campesina. Como hay ahora muchos tipos de música, no hay como esta, porque esta uno lo hace sentir de su tierra, de su sangre. Empezaron a haber festivales, que en tal pueblo hay un festival de música, que en tal pueblo hay así, y nosotros comenzamos a participar. La primera presentación del festival de Florida Blanca se hizo en 1996. Para nosotros es importante porque, de todas maneras, el festival es una parte donde nosotros salimos a dar a conocer nuestra música y lo que sabemos. Poder ver a un niño tocar un instrumento, para mí eso me hace sentir feliz, para mí eso me motiva a poderles cada día enseñar más cosas, a coger un instrumento, a enseñarle una nota musical, a decir, este es un acorde, este se acompaña así, este es un ritmo, y que está dándole la oportunidad a los niños a que muestren su talento en el festival de música campesina. Uno tiene que pegarse a lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces a mí me gustó esa música de campo, uno que se crea en el campo, pues en los pueblos, pues uno escuchaba esa música, pues aún todavía. Bueno, el primer festival que nosotros participamos es este festival que organiza la Casa de la Cultura, Piedra del Sol, ahí es donde nosotros iniciamos ya a tocar en festivales, que uno de que la gente aplaude, que la gente está contenta con lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces eso lo llena a uno también de mucho cariño y de mucho respeto. El Festival de Música Campesina hace parte de nuestro ADN. Son armonías del campo que alegran la ciudad. Es un espacio a través del cual conservamos de generación en generación la memoria cultural de nosotros, los florideños. Divulgamos, formamos y custodiamos nuestras raíces. El rescate de nuestras tradiciones, de nuestras veredas y sobre todo es también salvaguardar todo este patrimonio musical. También hay un amor hacia este evento para que salga todo súper bien. Más que un evento de música campesina, es llevar cultura, destacar ese arraigo y esa identidad florideña. Eso es lo que queremos en esta edición más, llevarle a los florideños en nuestros sectores rurales, esa muestra y esa alegría y ese sano esparcimiento para que disfrutemos en familia, en comunidad, en este nuevo festival. Y así llegamos a la versión número 27 del Festival de Música Campesina de Florida Blanca 2024. ¡Gracias!